La cerrita que decidió divertirse. Esta historia trata de una mamá cerrita que no dejaba a su hijo del nombre Luis ensuciarse y cada vez que se leía ella llevaba consigo un babero para el pequeño Luisito y por lo mismo el pequeño cerrito se perdía de mucha diversión en una ocasión que se dieron a un cumpleaños de un amigo del pequeño Luisito. Él estuvo muy aburrido porque no pudo participar en varias actividades porque en muchos de estos juegos los pequeños se ensuciaron y también se mojarían. De pronto mamá por favor déjame jugar con mis amigos que estoy muy aburrido y si me ensucio llegando a casa me doy un chapuzo. Mamá dijo no Luisito el babero no te cubre lo suficiente. Otra vez insistió mamá por favor déjame jugar y si me ensucio me baño llegando a casa. Ya te dije que no Luisito. La fiesta terminó y en camino a casa Luisito estaba muy serio y llegando a casa mamá lo vio muy triste y le preguntó ¿Qué te pasa Luisito? Y contestó estoy triste porque no pude jugar con mis amigos. Al escuchar mamá se sintió muy mal por él. A la mañana siguiente mamá salió muy temprano y Luisito se quedó en casa con su hermana mayor Diana y ella también notó al pequeño Luisito triste y quiso aprovechar que mamá no estaba en casa para jugar en los charcos de barro pero cuál fue su sorpresa que cuando estaba cuando llegó mamá y en ese momento mamá se dio cuenta lo feliz que era Luisito chapoteando en los charcos de barro y decidió acompañarlos a saltar en el lodo. El pequeño Luisito se emocionó más que no podía creer lo que estaba pasando y dijo este es el mejor día de mi vida. Desde el día mamá comprendió que tenía que dejar que Luisito se divirtiera y que él es solo un niño que a veces se ensucia divirtiéndose pero también aprende quiero un hijo muy feliz aunque a veces se tenga que ensuciar y yo con el hijo mamá. Gracias. 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 Gracias.